Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en dos actuaciones distintas a dos individuos a los que se les han incautado diversas armas de fuego. La primera de las detenciones se ha producido en la zona de La Reina en la que gracias a la colaboración ciudadana, los agentes de la Udico han procedido a la detención de un individuo tras el registro de su domicilio en el que se hallaban 4,6 kilos de hachís, diversas armas de fuego y un chaleco antibalas. La segunda de las detenciones se producía pasadas las 2 y media de la mañana en la barriada del Príncipe. Agentes de la UPR acudían a la barriada para detener a un individuo denunciado por proferir amenazas de muerte contra otra persona. Una vez personados los agentes en la barriada, el detenido trataba de darse a la fuga, algo que finalmente no conseguía a pesar de que los policías encargados de realizar la detención eran apedreados por algunas de las personas que se encontraban en la zona. En ambos casos las investigaciones continúan abiertas por lo que hasta el momento ninguno de los dos detenidos ha pasado a disposición judicial. Gracias. 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 Gracias.